Paula Saiz, más conocida como Paula Marple, debido al personaje femenino de las novelas de misterio de la escritora Agatha Christie, es una niña de 12 años a la que le encantan las pelis, las series y los libros sobre detectives y casos por resolver. Sueña que cuando sea mayor llegará a ser una gran detective. Un día, en el centro donde estudia, se le aparece ante sus ojos un caso que decide investigar. Su primer caso real, la desaparición del dinero que todo el alumnado había pagado para la excursión de fin de curso. La tutora les da tiempo una semana para que aparezca y ese es el tiempo que tiene para resolverlo. Durante esa semana, todos los compañeros y compañeras se convertirán en sus sospechosos. Descubrirá problemas a los que se enfrentan los niños de estas edades, como la adicción a los videojuegos, los peligros de las redes sociales y de internet y algún caso de acoso escolar. Paula investigará a sus compañeros, los interrogará, estudiará todas sus coartadas y vivirá momentos de verdadero peligro. Pero no lo hará sola. Su amigo y vecino Eric, un niño muy despistado pero con un gran corazón, será su fiel ayudante. ¿Creéis que Paula y Eric serán capaces de resolver este caso? ¿Les ayudáis con la investigación? ¿Queréis ser unos verdaderos detectives? Únete a Paula y a su oficina de detectives. Seguro que vivís una gran aventura de misterio. ¡Gracias!